Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días. Leo, vamos a revisar cómo está tu energía respecto al oráculo del Tao I. Y creo que nos va a estar acompañando el gatito que por aquí vieron abajo, que se acaba de subir. Leo, estos días pueden ser sumamente pesados, fuertes. ¿Por qué? Porque estamos en Mercurio Retrógrado. Bueno, a grandes rasgos, Mercurio, que es un planeta que energiza mucho todo, cuando se va alejando del planeta Tierra es como si jalara la energía. Pero ahí es cuando el universo nos enseña, ok, imagínate que mañana no saliera el sol, por ejemplo. ¿De dónde vendría tu luz? Desde ti. Sí, eso es lo que nos enseña una retrogradación, a sacar la fuerza interna para sostenernos nosotros en equilibrio dentro de la sombra, dentro de los momentos más difíciles. Por eso es que este Mercurio Retrógrado es como volver a una situación que pienso yo que ya había sanado, solucionado, pero se me vuelve a presentar y, ojito, ahí ya me doy cuenta que empieza a salir mi fuerza, mi fortaleza, mi manera de solucionar, de enfrentar algo con mi propia energía, con mi propia creación. Y cuando digo propia es que te atrevas a tener voluntad de hacer algo, de crear algo, de solucionar algo por ti, aunque tú sabes muy bien que en mística tú estás unida, unido al todo. Es simplemente que a veces le damos demasiada importancia a creer que las cosas sucederán por sí solas y lo que nos enseña una retrogradación es, sí, las cosas suceden, pero porque tú las decides, pero porque tú las accionas, tú eres quien genera ese efecto cuántico en la realidad, ¿de acuerdo? Bueno, tienes la carta 41, mi querida, mi querido Leo, es la carta de la disminución. En estos días se están diciendo, este es un momento de declive, este es un momento de recortar toda esa mala hierba que ha crecido, este es un momento en el que, ok, crecimos en muchos aspectos emocionales, relacionales, de conocimientos, pero es muy probable que ahora en ese crecimiento necesitemos contraer la energía, que en ese crecimiento necesitemos reducir nuestro, vamos a decirlo así, nuestra energía respecto a ciertas situaciones para que, para entrar en un periodo de calma, en un periodo de hacer conciencia hacia dónde nos estamos dirigiendo con nuestra actitud, con nuestros actos, sobre todo porque aquí te dicen, Leo, despréndete de cosas que tengan que ver con el pasado, no asimiles problemas de otros como tuyos, no asimiles problemas de la humanidad, que de pronto tú dices, yo me siento culpable de esto y yo tengo que solucionarlos, porque eso a veces es característico de Leo, y ojo, no quiere decir que no ayudes a otros, que no hagas tu justicia, porque estamos en periodo de libra, sino que de pronto no te manches las manos por una situación que no es tu karma, porque a veces cuando uno se intromete en el karma de otras personas, te estás absorbiendo también karma para ti de esas situaciones, y no estás permitiendo que esas personas o esas situaciones aprendan de sus errores, ¿de acuerdo? Es como, yo sé que cuesta trabajo, pero es, permite que los demás aprendan por su cuenta, porque si no, es como estarle solucionando todo a los demás, o revivir memorias a otras personas que ni siquiera están conectadas con esas memorias, y ahí es donde te dicen, recorta, desconecta todo eso impulsivo que de pronto nace en ti. Ahora, también aquí te dicen, Leo, que menos es más, que entre más te enfoques en cosas esenciales, importantes, te vas a dar cuenta que vas a producir más, que vas a generar más, sobre todo cuando aquí de tu parte hay mucho ingenio, sobre todo cuando aquí de tu parte hay mucha creación profunda, para hacer cosas de una manera tan diferente, tan distinta, y te piden que te enfoques en ello. Puede haber como una tendencia, Leo, en estos días a sentir que me estoy sacrificando de más, pero en ese sacrificio te vas a dar cuenta, y digo sacrificio, que es como invertir tu tiempo y energía en algo que realmente vale la pena, que ese sacrificio requiere dejar de atender otro tipo de cosas que no son de tu incumbencia, sobre todo a nivel mental, porque esta carta habla mucho de la mente, de lo que te provoca alegría, de lo que te provoca constancia en ciertas situaciones, y te dicen, Leo, si vas a innovar, si vas a mostrarte una persona como una persona que puede crear, que lo puede con todo, entonces por favor desconectate de todo eso otro que te está robando tiempo y atención, ¿de acuerdo? Aunque cueste trabajo, enfócate en lo que sí quieres que crezca en este momento, y creo que ya llegó este periodo para ti, Leo, de volver a conectar profundamente con lo que sabes que es tu misión, que es lo que tú escogiste, que es a lo que tú le estás dando nutrientes para que crezca, ¿de acuerdo? Bueno, Leo, vamos ahora sí con la energía del tarot de Rider White, que es una energía un poquito más presente, y te invito a respirar muy profundo en estos días para que puedas como concentrarte, respira, respira profundo, mira, wow, seis de copas y la carta del mundo, aquí hay algo que como que intenta revivirse desde el pasado, pero tu presente te dice, Leo, ¿realmente es necesario? ¿Sí? Traer algo del pasado a tu mente, o sea, no es que puedas olvidarte por completo porque todo, todo es una memoria, la energía solo se transforma, pero ya transformada, transformado, tienes que seguir luchando con algo que ya no está ahí, y aquí también te preguntan, Leo, el mundo, el universo, está cambiando mucho, y es momento de que tú también ya cambies en tu forma de conectar con la realidad, por eso te dicen recorta, no tengas miedo de mostrarte, de manifestarte como una persona diferente, como una persona que empieza a proyectar realmente lo que piensa, lo que siente, ya no estamos en una época en la que me va a pasar algo si opino de esta manera, si creo en esto, creo en otro, no, al contrario, tú con esas creencias, con esa fe, que todo eso en lo que tú piensas te valide respecto a tus actitudes, a tu comportamiento, a tu forma de ser, ¿de acuerdo? Es como a veces estas personas que dicen, tal vez tener una conexión ética muy alta, una moral muy alta, pero su forma de ser realmente es un poco inhumana, y es lo que te dicen, Leo, no te preocupes porque de pronto te conectes en un lugar en donde te sientas muy diferente a los demás, al contrario, probablemente estás en ese sitio porque tú estás generando un cambio en ese lugar, y a veces cuesta mucho trabajo entender esto, ¿de acuerdo? Eso es evolución, y recuerda que tú también transmites energía a los demás con esa evolución, y tampoco, Leo, estés con esta energía, de verdad te lo aviso, esperando a que alguien haga lo que tú crees que se debe de hacer, es lo que menos se debe de hacer en un mercurio retrógrado en Libra, porque ahí tú también te estás estresando, emocionando, afectando por algo que no está en tu camino, es como decir, deja que los demás vivan sus propias consecuencias, ¿de acuerdo? Siempre y cuando a ti no te estén afectando, tú no busques entrar en las consecuencias de otros, al contrario, deja que eso se recorte, eso se desconecte de ti, y te vas a dar cuenta cómo el universo enseña, si es que hay algo que enseñar, si es que hay algo que proyectar, ¿de acuerdo, Leo? Bueno, Leo, vamos ahora, ok, tenemos por aquí, cinco de oros, diez de bastos, la carta de Libra, el equilibrio, la justicia, y la carta de la muerte, que es la transformación, de la cual hablamos hace un momento, ¿te acuerdas? Mira, aquí te dicen, Leo, puede que tú sientas un vacío, como que hay algo en lo que, o sea, es como decir, a ver, solamente soy yo la que está creyendo en esto, haciendo esto, luchando por esto, ¿por qué no vea a nadie más? A veces, Leo, te lo voy a explicar así, la energía distribuye en diferentes sitios a esas personas que van a generar un cambio, y si esas personas que van a generar un cambio se mantienen ahí juntas, no va a haber un cambio en el mundo, entonces la energía, los planes de vida se tienen que expandir hacia todos lados, y desde ese lugar, aunque sea en soledad, aunque sea en un momento como, vamos a decirlo así, de desconexión con las personas que, con las que queremos estar, o creemos que necesitamos estar, suceden las cosas mágicas, ¿de acuerdo? Por eso aquí te dicen, Leo, tú sabes que tú te estás esforzando por ti, para ti, y para cambiar un lugar, un entorno, otra vez. Tú sabes, Leo, que estás luchando todos los días, pero que esta lucha, poquito a poquito, te va a dejar de afectar, te va a dejar de molestar hasta que lo entiendas como tu misión, hasta que de pronto la vida, con la carta de la justicia, te demuestre por qué vale la pena todo esto, por qué lo estás haciendo, con qué de su interno, ¿de acuerdo? También aquí te dicen, Leo, es momento de recortar un poco el ego, es momento de recortar, o de creer que que merecemos esto o el otro simplemente porque hicimos algo, es como si te dijeran, Leo, no hagas las cosas para esperar algo en específico, haz las cosas para demostrar por qué se necesitan hacer las cosas de manera humana, por qué en donde no se valora cierta virtud, se debe de valorar esa virtud, por qué en donde no se están viendo los problemas desde más puntos de vista, se deben de ver desde más puntos de vista, es como una fuerte confrontación, Leo, entre lo que estoy haciendo para cambiar y lo que creo que merezco por hacer esto, y te dicen no, Leo, no hagas las cosas porque crees que mereces algo, haz las cosas porque esto te va a llevar a transformar tu vida y la vida sobre todo de otros, por eso tenemos la carta del mundo, pero en esa transformación te están diciendo no puedes esperar tampoco, Leo, a que los demás se transformen de un día para otro como tú lo sueles hacer, ¿por qué? Porque cada persona es una conciencia diferente, cada persona es una parte diferente de su propia experiencia y tardará un tiempo hasta que de pronto te des cuenta cómo esas personas van cambiando, porque creo que aquí tú estás generando un gran equilibrio en lugares en donde había demasiado desequilibrio, pero ese equilibrio no se va a dar de un día para otro, entonces te dicen tú haz, ve lo que tienes que hacer, hazlo de la mejor manera posible, imagínate que estás cambiando al mundo, transformando al mundo, haz cada acción de tu vida como si fuera la cosa más importante de tu vida y con esa frecuencia tú te vas a dar cuenta cómo el mundo, al dar vueltas, cómo esa frecuencia en el futuro vuelve a ti y te va a decir mira qué bueno que hiciste esto Leo, mira cómo tu misión te está respondiendo, es como a veces esa corazonada que nos lleva a algún lugar, ese deseo que nos lleva a algún lugar y no sabemos por qué y de pronto llegamos y ese lugar no es lo que esperábamos, pero ahí está nuestra misión, ahí tenemos que generar un cambio que nos estaba esperando, es como este héroe que llega a un lugar y no sabe por qué tiene que vivir todo esto pero es en realidad esa luz que llega a ese lugar en donde no había luz, es lo que te está enseñando la lectura y aquí Leo tú vas con una fuerte energía de transformar a otros, de hacer, de enseñar cómo la justicia, el valor, la honestidad son valores universales que hacen cambiar a las personas y equilibrar a las personas, sobre todo por el esfuerzo que tú estás haciéndole y te vas a dar cuenta cómo puedes también como levantar energías sí, es como si tú tuvieras algo que ver sí también con tu pasado pero tu pasado ya te demostró que eso tenía que suceder de cierta manera y hoy ese pasado te está haciendo una persona mucho más fuerte en tu presente, por eso te dicen no revivas de tu pasado lo que te dañó, revive la fortaleza que te hizo salir de ese pasado y que esa misma fortaleza vuelve a incrementarse en este presente pero ya en un nivel completamente diferente, solamente aprende a recortar, solamente aprende a recortar la mala hierba que dejaste crecer de más, ¿de acuerdo? y esa mala hierba puede ser memorias del pasado que creemos que algo que nos puede volver a pasar, algo que nos puede hacer estresar más, pero te dicen no Leo, menos es más enfócate en unas pocas cosas y esas pocas cosas te van a enseñar por dónde continuar, ¿de acuerdo? bueno Leo, vamos ahora con la energía de la guía de los ángeles por aquí amistad y relaciones, esto tiene que ver mucho, sí, con tus amistades, con tus relaciones creo que esta lectura va mucho, está muy enfocada a Leo vas a tener la fuerza para darle amor energía a todos, sin importar lo que hayan hecho pensado, cada quien le habla a cada persona por su energía pero es eso Leo lo que te sostiene o sea, es esa luz que siempre se permite dar como el sol, o sea, el sol no está pensando tú eres mala, a ti no te voy a dar energía luz para que vivas si lo piensas, el sol simplemente es luz y ya, no se está cuestionando no se está deteniendo no está apagando su luz el sol está en completa constante vibración para dar y la tierra está ahí para recibir y aquí esto te está diciendo Leo, tú simplemente sigue proyectando esa luz porque es esa luz la que va a transformar y no lo hagas como para esperar algo de alguien hazlo para generar un cambio el universo te lo devolverá en el momento donde de verdad estés lista listo para verlo de regreso ¿de acuerdo? solo te lo digo así aquí te dicen Leo hay una nueva relación o conexión que va a entrar en tu vida que es muy importante es momento de cultivar amistades y salir de tu zona segura Leo crea lazos familiares con las nuevas personas con las que te estás conectando disfruta Leo compartir tu esencia con otros es lo que te decía Leo tú simplemente da te vas a dar cuenta cómo esa energía empieza a enseñar a cambiar a las personas tienes en este momento una misión súper importante y te recuerdo menos es más haz las cosas con ingenio y lo que percibas con un sacrificio empieza a percibirlo de otra manera porque tu sacrificio es el esfuerzo del éxito que va a venir pero estamos en el tiempo de esforzarnos por ello bueno Leo eso ha sido todo por el día de hoy de verdad muchas gracias 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 por todos sus likes comentarios y suscripciones y nos estamos viendo Leo dentro de tres días de tres días Leo bendiciones y muchas gracias